Muy bien, vamos con el siguiente tema. Y, bueno, hoy día aparecieron unas declaraciones del señor Luis Castañeda Lozio en una revista en correo semanal, ¿no es cierto? Y por supuesto ha sido rebotado en diferentes medios de comunicación. Habló sobre el monoriel, que dice que sí, de todas maneras, lo del corredor azul, ¿no? Lo del corredor de Javier Propp. Hablamos algunos temas que ya en los últimos días, antes de las elecciones, dijo cómo iban a ser. Pero lo que más ha llamado la atención es cuando se le preguntó sobre estas encuestas que salieron de quien roba más, quien roba y hace más. Roba pero hace obra, ¿no? Exacto, ¿no? Era supuestamente una alusión a su candidatura. Y además en la encuesta lo dejó a Nael como que él era la autoridad, ¿no? Que más roba, pero que hacía obras, ¿no? Entonces le preguntan, ¿y usted qué opina, no, de esto? Y lo que él dijo fue, la señora, en alusión a Susana Villarán, dijo que ella había hecho el doble de obras que yo. O sea, de haber robado el doble, dijo el señor Luis Castañeda de Alusión. Vamos a escucharlo mejor. ¿Qué sensación le generó esta penúltima encuesta de Datum con el roba pero hace obras y que mucha gente se lo atribuyera a usted? Pero fíjese usted, después la señora dijo que ella había hecho el doble de obras que yo, o sea, de haber robado el doble. Pero mire una cosa, lo segundo es que deberíamos pensar nosotros, los que no hacen obras, ¿dónde se fue la plata? Lo bueno de mi gestión es la transparencia. Lo bueno de mi gestión es la limpieza y ahí está acreditada porque ha sido chequeada hasta el más mínimo detalle. Bueno, es que sí, yo he tenido la oportunidad de entrevistarlo en extenso. Cuéntame, cuéntame cómo es. Ese es humor, él lo trata de hacer un chiste, entonces como diciendo, ah ya, entonces, como dicen que el que roba hace obras, si ella ha hecho doble de obras, entonces ha robado el doble. No, porque él está constantemente jugando con ser cachoso, con ser irónico. Podría poner un cartelito que diga, chiste, ¿no? Sí, porque no le quedó claro, ¿no? Si sacas ese puerto es por demás polémico. Sí, ahí sí, esa risita sí te salió bien parecida. Estoy ahí, pero estoy practicando para Carlos Álvarez. ¿Qué dice Percy Medina? Percy, desafortunadas estas declaraciones, en todo caso, bromear con un tema tan delicado como este. Bueno, de repente un psicoanalista tendría más que comentar sobre esto, ¿no? Porque hay esto que se llama el inconsciente y que a veces aflora, pero también podría ser evidentemente una cuestión humorística que no se entiende bien o que no está puesta en su contexto. En todo caso, lo que me parece terrible es que esta idea de roba pero hace obra esté tan generalizada y que en general no solamente la gente la aprueba, sino que muchos políticos consideran que es algo factible, digamos, es algo plausible. Ha habido candidatos que han dicho, sí, yo robé pero repartí, o sí, yo robé pero robé menos, el que ganó en Botquegua, en México ha habido también un caso famoso. Yo creo que es importante decir que el que roba hace menos obra, definitivamente, porque esa plata se va al bolsillo suyo y no a la obra pública, ¿no? Congresista. Bueno, definitivamente creo que con esto queda claro de que gracias a Dios no habló durante la campaña, ¿no? Porque si hubiera sido así de graciosito y así de cachoso, obviamente creo que su campaña se hubiera ido al piso. Por decir lo menos, lamentables las declaraciones, más allá de lo que haya querido decir, yo no soy traductora de nadie, él, solo él sabrá qué es lo que ha querido decir, la verdad que son declaraciones, pues, bastante incómodas, ¿no? Uno las escucha y por más que hayan querido decir otra cosa, ante los resultados, sobre todo, que hemos tenido en estas elecciones, como en el caso del señor Santos en Cajamarca, como en el caso de este señor que ha ganado también en Botquegua, que dijo yo robé pero repartí, etcétera, etcétera, es algo que preocupa, ¿no? Bastante preocupante. Y yo creo que su sentido del humor no causa mucha gracia y que creo que por eso le deben haber recomendado que en campaña no hablara, ¿no? Que se mantenga callado. Probablemente. No, además que con este alcalde y este presidente, creo que también que, porque al presidente también se le quiere dar de gracioso, ¿no? Ah, sí, graciosito. Y termina diciendo una cosa y en realidad era otra y... Y nadie entiende su humor. Y no le sale. Y tenemos un alcalde que empieza en enero, que va a ser así, y al presidente, uy, no, pero... Bueno, pero otro tema que ha salido hoy día es que la OMP asegura que Castañeda dice haber gastado 22 mil soles en su campaña y ellos aseguran que fue alrededor de 6 millones. Entonces está la información que, bueno, hoy día salen diferentes medios, tengo acá la página web de El Comercio. Y Solidaridad, bueno, ha presentado esa documentación, ¿no? Que es de 22 mil, 3 nuevos soles. Y como ingresos para el último proceso electoral, 197 mil gastos hasta agosto del último año. Pero parece que las cosas habrían sido distintas. Dice, según el resultado de la labor de supervisión de publicidad, televisión, radio, prensa, publicidad exterior de la OMP, que encargó a una empresa especializada en monitorear los medios, el desembolso, solo en publicidad, habría sido de 6 millones 145 mil 917 nuevos soles. ¿Eso es algo nuevo, lo de esta empresa? Pero que hay alguna forma que ellos puedan colocar en otro rubro en la publicidad de televisión. No, todo es lo mismo. Está claro que el gasto de campaña incluye la publicidad de la televisión. Y la ley es clarísima, ¿no es cierto? El partido está obligado a entregar información sobre lo que gasta la Tesorería Central y lo que gastan los candidatos. Y lo que ocurre en la práctica es que los partidos no entregan información sobre lo que han gastado los candidatos. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Es cuestión de ver las declaraciones que están en la página web de la OMP. Es obvio, es obvio que ninguna campaña se puede hacer con esa cantidad de dinero, ¿no es cierto? 12 mil, 15 mil soles de campaña, por favor. Eso no se hace en ninguna campaña distrital, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que los partidos no están tomando en serio la labor de entregar información sobre gastos de campaña. Y el control ha sido más o menos, diría yo, poco exigente. Entre otras cosas porque la ley no le da a la OMP las facultades como para tener información adecuada. No puede, por ejemplo, comparar información de la Unidad de Inteligencia Financiera con información de la SUNAT o de otros organismos públicos. No tiene capacidad de sanción efectiva. Por ejemplo, si un partido no entrega su reporte, la sanción que puede imponer la OMP es la eliminación del financiamiento público directo. Pero el financiamiento público directo en este momento no se está entregando. Entonces, no hay sanción. Con lo cual, todo es muy laxo, ¿no? Y termina siendo muy ridículo porque teóricamente los partidos tienen que entregar información sobre sus gastos, pero en la práctica no la entrega y en la práctica también no hay sanción. Dicen además, después, ¿no? Un día después, dijo Susana Villarán, tampoco ha entregado nada. El 6 de octubre supuestamente iba a ser su rendición de cuentas. Ella también gastó muchísimo en publicidad. Ayer venció el plazo para la última entrega de rendiciones y deberían todos los partidos haber entregado la información sobre el conjunto de la campaña, ¿no? A nivel nacional, además. No se puede fragmentar la información diciendo, esto es lo que gastamos a través de la tesorería, esto a través de los candidatos, esto a través de los amigos del candidato. La pregunta es simple, ¿cuánto gastaron? Exactamente, y deme usted la cifra completa. Congresista, ustedes en Fuerza Popular, ¿cómo hacen con este tema? Nosotros entregamos las cuentas definitivamente cuando se trata de estas elecciones. Por ejemplo, la alcaldía, en este caso de solidaridad, el señor Castañeda, está yendo a la alcaldía municipal de Lima. Y hay otros que van a las alcaldías distritales. Entonces, habría que ver en ese análisis específicamente, más allá de que efectivamente se tiene que dar la información como partido, a qué se ha referido primero el solidaridad con estos 22.000 soles, que obviamente son ridículos y que nadie puede creer que se ha gastado en una campaña 22.000 soles. E igualmente, ser mucho más específicos a qué se refiere en el gasto con estos 6 millones, si solamente en lo que se refiere a la candidatura del señor Castañeda, o si esos 6 millones están divididos y repartidos entre toda la publicidad que han hecho los candidatos a cada distrito. Porque obviamente los candidatos a cada distrito, ellos hacen su propia publicidad. Solidaridad nacionales. Como tal. Como tal, como todos los candidatos. Por lo pronto, este 6 millones es de esta empresa que ha sido contratada para monitorear los medios de comunicación. Entonces, aquí hay que tomar cartas en el asunto. Esto es gravísimo. O sea, no puede haber una diferencia tan grande. Lo que puede aducir Castañeda, porque puedo más o menos vislumbrar hacia dónde él va a tratar de llevar su defensa, es que él, con el candidato distrital, tiene un acuerdo en el que ya, en tu publicidad sale mi foto. Tú pones el cartel, pero sale mi foto. Y tú pones tu publicidad en el canal, pero después dice yo voy con Lucho. Entonces, de repente por ahí él va a querer quitar cuerpo y decir, no, nosotros dependemos de nuestra estructura partidaria en otros distritos para que hagan la campaña al candidato provincial. Por eso yo hacía la diferenciación entre los gastos de los candidatos distritales y los centrales. Acá, repito, la información dice solidaridad nacional en televisión, radio, prensa y publicidad exterior. Además de eso, sería el partido quien tendría que ser de todas maneras responsable por las cuentas de todos, tanto el distrital como el provincial. Pero además de eso, y en esto concuerdo con Percy, es lamentable, porque hemos visto que en la campaña presidencial, por ejemplo, el ganador, el señor Ollantumala, hasta el día de hoy no le cuadran las cuentas. ¿No? Y ahora tenemos denunciados a alguno de sus congresistas justamente por haber recibido aportes en campaña, que dijeron que no recibieron, que le entregaron, que sí le entregaron. Han pasado cuántos años, lleva a terminar el periodo del señor Ollantumala, y hasta ahora efectivamente no existen las cuentas claras acerca de su campaña presidencial. Entonces, ¿a qué está pasando algo? Se está fallando el sistema justamente de rendición de cuentas, porque no pasa nada si no rindes cuentas, porque hay muchos que ni siquiera se toman el trabajo de rendir cuentas, sobre todo aquellos que no ganaron. Y tampoco, si es que se encuentre este tipo de diferencias, hay una sanción real, que pueda efectivamente ir en contra del partido o ir en contra de los candidatos. Entonces, a nadie realmente le preocupa mucho si entregó o no entregó las cuentas, porque lo real y con lo concreto es que no pasa nada. Entonces, hay que hacer un cambio en esa ley si es que queremos... Es más dura, ¿no? Así es. Y que tiene que ver una sanción, no sé. Que se respete. Que se respete, poder declarar la vacancia. O declarar la vacancia. Si mienten, así como mienten en la hoja de vida, no pueden popular algo en esa dimensión. Algo en esa dimensión. ¿A usted no es claro con sus cuentas? Si tú has mentido y se ha detectado una diferencia tan grande, porque también, o sea, tampoco alguien evalúa una cosa y de repente no es lo mismo. Que no puedan postular a la siguiente elección o algo así. O sea, que no puedan postular a la siguiente elección, que... Porque ve usted cómo ha funcionado esto en el tema de las hojas de vida. Por supuesto. Hasta allá, en exceso, los tratan de fiscalizar por cosas que de repente son ya demasiado específicas, pero está bien, porque no mienten. Mientras no hay una sanción de ese tipo, no va a haber ningún interés por parte de ningún partido en realmente entregar las cuentas claras. Qué pena que tenga que ser así, ¿no? Pero la ministra de la República es así. Y la solución está en manos del Congreso, ¿no? Hay que comprometer aquí a Cecilia Chacón a que el Congreso revise lo que la OMP ha propuesto como reforma de la legislación. Está en la Comisión de Constitución. Hay un conjunto de medidas que están tendientes. Uno, a que la OMP tenga más capacidad de control. Dos, a que la OMP tenga capacidad de sanción. Y tres, a que los partidos tengan la ayuda para cumplir estas cosas, que es el financiamiento público directo. Porque también es verdad que hacia los partidos se les exigen mil cosas y no se les da nada. Es muy fácil, ¿no? Es una cosa lírica. Pero hay que darle a los partidos las posibilidades a través del financiamiento público directo que tengan departamentos de contabilidad, que tengan una contabilidad y una gestión financiera profesional y adecuada. Hoy día los partidos tienen menos infraestructura para hacer este tipo de cosas que una pequeña empresa, ¿no? Tienen contadores que muchas veces ni siquiera están a tiempo completo o muchas veces lo hacen simplemente por el favor. A donar. Así no se puede gestionar un partido seriamente y más aún cuando se trata de una campaña nacional en la cual hay 2.000 circunscripciones sobre las cuales es informal. Y el riesgo de que ahí entre dinero ilícito es gravísimo. O sea, ¿cómo nos aseguramos que no están entrando a las campañas dinero del narcotráfico, de la minería ilegal, de la tala ilegal, del contrabando? Si es que no hay un control adecuado de esos fondos y si es que el partido no tiene una cosa centralizada. ¿Ustedes están haciendo esfuerzo por mejorar este tipo de control interno del partido y que no se metan personas vinculadas a cosas ilícitas, al menos en fuerza popular? Definitivamente. Y no nos olvidemos que si bien es cierto están en manos del Congreso la Comisión de Constitución y quien decide qué poner y qué no poner en agenda y en la discusión es Gana Perú, que tiene la presidencia de la Comisión. Entonces, por más que los demás partidos tengamos la mejor de las intenciones de querer discutirlo, pero no se está discutiendo. Todavía esta ley no sale, no se evacúa, no se vota y la presidencia de la Comisión de Constitución está en manos del partido de gobierno, que es Gana Perú, y la presidencia del Congreso está en manos de Gana Perú. Pero hacia adentro, fuerza popular, ¿qué cosas podría hacer para mejorar los filtros? En estas elecciones, por ejemplo, se ha tratado de que los candidatos pasen por diferentes filtros. Es más, muchos de ellos han sido entrevistados por diferentes personas hasta llegar a la lideresa del partido los que pasaban los diferentes filtros. En esos filtros estaba gente de los mismos congresistas, gente que ha estado en el partido. De las diferentes regiones. ¿Por qué no han tenido tantos candidatos? Sí. Y además, por ejemplo, yo no entrevistaba a nadie que sea de Cajamarca, ¿no? O sea, yo he podido entrevistar a otros candidatos de alguna manera para hacerle todo tipo de preguntas, pasar diferentes filtros. Si es que no pasaba el mío, ya no pasaba el segundo nivel y así sucesivamente. Entonces, nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo. Keiko está recorriendo el país desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años. Lo sigue haciendo justamente para tratar de encontrar a los mejores candidatos y que lo que se le ofrezca al ciudadano en las próximas elecciones, ya pasaron estas y luego las que van a venir en el tema congresal, sean obviamente las mejores opciones. ¿Nos podemos equivocar? ¿Puede equivocarse ese filtro? Por supuesto que sí, son no sé cuántos miles de candidatos, pero se está haciendo el mejor esfuerzo dentro de la fuerza popular para que esto no suceda. Y en cuanto a la plata de campaña, también, si tú te das cuenta, muchas de las campañas de las diferentes regiones con nuestros candidatos han sido campañas básicamente austeras, no tan millonarias como en otros casos y obviamente tendrán que rendir las cuentas necesarias, si es que quieren volver a postular en cualquier otra ocasión. Tenemos que ir a una pausa y volvemos. A ver, vamos a hacer una pausa y venimos con más temas y con los titulares de la media hora.